Este sonido que tiene... Lo que pasa es que, claro, pasa con ferro, cuando me pilla el agua de civil... Sí, o el helicóptero. Y este coche además marca bien, ¿eh? La marca 140, no es que ha clavado, porque iba un día con mi cuñado, y tenía un relojito de estos, que lleva la escala para ver la velocidad o no sé qué.